Nos enlazamos ahora en vivo con Miguel de la Cruz Termina y al Festival Internacional Cervantino. Como concluye este domingo, adelante Miguel, te escuchamos. Bueno Lupe, ¿cómo estás? Buenas noches. Hoy transmitimos desde el interior del Auditorio del Estado, donde se ha llevado a cabo hoy la primera de dos funciones de Acrobufos, una compañía de Estados Unidos que ha presentado un espectáculo en donde tiene mucho que ver el viento, la acrobacia y la inspiración en Joan Miró. Es primera función, de dos mañanas se dará una más. Y teniendo este marco, les presento el resumen de lo más importante hasta el momento aquí en la 46ª edición del Cervantino. El inicio del final, Marquelin, compañía vasca presente en el Auditorio de Vinas, La Vuelta al Mundo en 80 Cajas, escenificación que propone a los viajes como una extensión del proceso del conocimiento. No tratamos de educarlos, pero sí tratamos de abrirles puertas, caminos y ventanas donde puedan ver que la vida es más que lo que les ofrece la televisión, en el cine o los libros. Jupiter Ogues es el nombre de este músico y cantante nacido en el Congo y formado en Alemania. 30 años después de estar en contacto con la cultura occidental y regresar a sus raíces, lanzó su primera grabación. Hoy tenemos una muestra de su música en la Alóndiga. Al regresar a mi país comencé a escuchar sones tradicionales y me vino la idea de mezclar la música occidental con la música tradicional del Congo. Desde Japón arriba Hiroaki Humeda, un bailarín y coreógrafo que comenzó su acercamiento a la danza a los 20 años y en su trayectoria buscó relación de su arte con los recursos que ofrecen las computadoras. Presenta ahora en el teatro principal su expresión corporal y los trazos electrónicos. Para mí el video forma parte de la coreografía. Se funde lo visual con lo coreográfico. Los sonidos de su voz corresponden al Malabar, uno de los 35 lenguajes de la India. Es un exponente del teatro danza pantomima, Katakali, que protagoniza una versión del Quijote. Me preocupaba llevar una forma teatral ajena a la del Teatro Kalahari. Me hacía tener cierta reserva, pero después del proceso escénico me sentía a gusto. Bien, Guadalupe, pues es el último fin de semana y hemos preparado una historia especial con el grupo de las marionetas de Salzburgo. Requieren contarlo de alguna manera y aquí lo presentamos en la siguiente historia. El asombro indudable de su rostro parecía desmentir a su cuerpo de madera. Como un actor más, estuvo sentado en un sillón durante la conferencia de prensa. Pertenece al Teatro de Marionetas de Salzburgo. La compañía fue fundada en 1913. Tiene 105 años. Un escultor austriaco, Anton Echer, lo fundó y lo heredó a distintas generaciones. De ahí pasó a otros dueños y actualmente es de las pocas compañías de títeres en el mundo. Desafortunadamente muchos teatros no han sobrevivido. No han podido crear espectáculos atractivos para mucho público. Aprender a proyectar emociones con el movimiento exacto de los hilos implica alrededor de nueve años de práctica. Trabajo especializado que genera altos costos. El espacio proporcional al tamaño de las marionetas implica la introducción de un escenario en el escenario. Aquí una versión breve de la ópera Hansel y Gretel, donde las emociones literalmente penden de varios hilos. Bien, Guadalupe, pues aquí estamos para la conclusión de esta 46ª edición del Festival Cervantino, con imágenes de José Luis Cortés y Luis Virgilio. Muy buenas noches y buen fin de semana. Excelente Miguel, gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, buen fin de semana también para ustedes.